Hola, hola, muy buenas tardes, les habla Oscar Salguero, y este domingo el pastor Eduardo Vázquez nos estará enseñando acerca de qué tan importante es el perdonar y aceptar un perdón. Es muy importante porque si no perdonamos a nuestro hermano, a nuestro vecino, muy probable, más seguro que lo probable, es de que Dios no nos perdona. En Colosenses 3.12 al 14 dice así, Por lo tanto, como escogido de Dios, santos y amados, revístanse de afecto extrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si algunos tienen queja contra otro. Yo siempre he dicho tal cosa, aún en lo secular funciona, es, si tenemos una comunicación abierta, yo creo que tenemos la confianza para decir, mira, perdóname lo que te hice, pero creo que no fue muy bien. Y de perdonar a alguien, es tan importante el de perdonarlo, no le deje con esa carga en su corazón a nadie, y menos usted quedarse con esa carga porque no pidió perdón. Creo que Dios nos habla a nosotros muy claro, si no perdonamos, ok, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si usted tiene el amor de Dios, va a ser muy fácil perdonar y pedir perdón. Este domingo, nuestro servicio virtual empieza a las once y media de la mañana. Nuestra actividad general empieza a las once de la mañana. Pero te invitamos a que nos visites Iglesia Crecimiento de Vida, estamos en la ciudad de Addison, Texas. Nuestra edición está en pantalla y va a ser un gusto verte. Dios te bendiga, esperamos verte por allá. Oh, conéctate y comparte. ¡Gracias!